¿Qué tal chavales? Antes de empezar quiero darles las gracias por apoyar el canal, no olviden suscribirse. ¡Empecemos! Sin prises y sin pausa, el Real Madrid ha empezado a buscar un lateral derecho que sustituya a Carvajal, la única demarcación sin jóvenes en su fila, objetivo a resolver a mediano plazo. Desde hace años la dirección deportiva del Real Madrid viene descubriendo las principales demarcaciones de la plantilla de cara al futuro, pero hay una demarcación que carece de ella, es la del lateral derecho del Real Madrid, encontrar un heredero de Dani Carvajal, un objetivo a mediano plazo para Florentino Pérez. Es cierto que del Castilla viene emergiendo poco a poco el nombre de Benicio Estubilla y el conjunto blanco siempre estará atento a su cantera y diversos nombres que son seguidos de cerca por el Real Madrid, entre ellos James Alexander-Arnold que se encuentra atado a una complicada operación donde el Madrid sabe que no llevará la batuta. Es que Dani Carvajal tiene 30 años, Lucas Vázquez tiene 31, son los pilares a corto plazo, Benicio Estubilla, una alguna joya de la Premier, una sorpresa en la Bundesliga, solo el tiempo dirá que ocurrirá con el lateral derecho del Real Madrid. Sin más nada que decir, me despido.